Problema 4. Se define y como el conjunto de polinomios en zeta de x, tales que f de 0 es par. Primero, se pide probar que es un ideal de zeta de x. Vale, y para verlo, lo que hay que hacer es comprobar que se cumplen las dos condiciones que aparecen en la definición. Primera, que con la suma es un subgrupo de zeta de x con la suma. Para ello, como hacemos en la parte de grupos, hay que ver que si tenemos dos elementos de y, la diferencia sigue estando en y. Entonces lo que hay que ver es que f menos g de 0 es par. f de 0 es par, g de 0 es par, por tanto la resta de estos números pares es par. Y f menos g está en y. Y en segundo lugar, hay que comprobar que si f está en y y g es un polinomio cualquiera, el producto está en y. Y hacemos lo mismo. Hay que ver que f por g cumple la condición para estar en y, que es que f por g de 0 es par. Entonces, aquí puse algo mal, ¿vale? f de 0 es par, porque f está en y. Sobre g de 0 no sabemos nada. Pero el producto de un número par por cualquier cosa, por cualquier cosa entera, es par. Por tanto, f por g de 0 es un número par y f por g está en y.